¿Qué representa este nuevo reto dentro de tu vida política? Enfrentar y asumir el cargo de una dirigencia, de un PRD y de una izquierda que cada vez se ve más compleja. ¿Qué representa todo esto? Nuestro país sigue mal y eso nos hace redoblar el esfuerzo para retomar nuestro papel de oposición. Bueno, pues yo estoy positiva porque este ejercicio que realizamos el día de ayer, un ejercicio sin duda democrático, pues es una señal muy clara de que estamos todos en esa actitud, en esa sensibilidad, entendiendo el momento difícil por el que atraviesa nuestro partido y por eso fue posible lograr estos consensos. Yo tengo los pies en la tierra, me queda claro que estamos hablando de algo que es poco común en nuestro partido, que es lograr este consenso, este respaldo, y me queda claro que no es el respaldo a una persona. Es la voluntad de todo este equipo, de todas estas personas, por lograr sacar adelante a nuestro partido. Para nosotros es importante recuperar la confianza de la gente, recuperar nuestra posición con la gente y seguir nuestra propia ruta. Nuestra ruta es muy clara, está plasmada en nuestros documentos básicos, dice con claridad lo que le ofrecemos a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores. Es una plataforma muy clara, pero sobre todo hemos sido un partido que a través de programas sociales, a través de políticas públicas, hemos demostrado lo que le ofrecemos a cada sector de la población, cómo ofrecemos transformar este país, y siguiendo esa ruta, nosotros no tenemos que buscar a nadie, lo he comentado, pero es de manera natural que nos vamos a poder encontrar con otras fuerzas políticas que también estén dispuestas a dar esa batalla. Primero nos vamos a reposicionar internamente y posteriormente veremos ya en el ámbito electoral qué es lo que conviene en cada espacio y en cada territorio, pero sin tener que ir a buscar a nadie. Alejandra Barral es presidenta del PRD. En verdad, apreciamos mucho que nos regales estos minutos. Sabemos que han sido pocas las entrevistas a raíz de que ya eres la presidenta. Además, pues doble felicitación. Estás encabezando el PRD para lo que resta de este periodo y por tu cumpleaños desde aquí. Un fuerte abrazo, mucho éxito, y pues a la democracia mexicana le convienen partidos fortalecidos y vamos a estar muy al pendiente, muy de cerca de lo que ocurra al interior del Partido de la Revolución Democrática. Enhorabuena, gracias por tomarnos esta comunicación. Con mucho gusto, Jaime. Buen día. Muchas gracias. Muy buenos días. Es la presidenta del PRD, Alejandra Barral.